¡Suscríbete al canal! Y hay que verlo de manera positiva. Hay buenas noticias porque nos dan esperanza sobre cómo combatir esta nueva fase de la pandemia, que en distintas partes del mundo, incluyendo el nuestro, aunque haya pocos casos detectados de Omicron, y hablo a nivel general, todo resulta que es más leve de lo que había sido en semanas anteriores, meses anteriores. Le explico con peras y manzanas cosas que a usted le van a interesar y que pueda aplicar. Primero, en México se ha reportado un aumento de 500% de casos de Omicron desde el 25 de diciembre hasta el 29 de diciembre. Aquí el tema es que no todos los laboratorios te dicen qué virus es el que te dio. No todos están entregando esos resultados. Entonces, valga la redundancia, esos mismos resultados pueden variar. Pero bueno, en general han aumentado 500%. Siguiente. 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 De acuerdo a un nuevo estudio realizado en Noruega, el periodo de incubación de Omicron tras estar en contacto con un infectado es de solo tres días en comparación con Delta, es decir, con la variante anterior que incubaba en cinco días. Aunque Omicron es mucho más contagiosa, supone un riesgo de hospitalización de solo un tercio en comparación con otras variantes. También es una buena noticia. Sobre todo, insisto, si se cuenta con al menos una dosis de la vacuna, si usted es rezagado, si usted es de los que no se quiere vacunar, cualquier circunstancia que realmente usted por decisión propia ha decidido no tener la vacuna, estos datos para que le haga pensar a usted que está en casa, vaya a vacunarse, busque vacunarse. Es la diferencia total. Ante el alto nivel de infección que representa esta nueva variante, las autoridades han informado que es mucho más efectivo utilizar doble cubrebocas y ciertos modelos que ayudan a filtrar mejor el aire. Se lo cuento con manzanas porque de pronto me pongo dos cosas y no todos funcionan igual. Primero, lo ideal es colocar aquí, si quieres tomarle, lo tengo aquí, ahorita lo levanto. Lo primero es colocar una mascarilla quirúrgica, que es esta, encima de un cubrebocas de tela. Repito, una mascarilla quirúrgica encima de un cubrebocas de tela. Esto ayuda a que quede más ajustado y elimina huecos alrededor de los lados de la cara y de la nariz. Siguiente, al elegir un cubrebocas de tela, como este que tengo de este lado, debes verificar lo siguiente, que tenga capas, o sea, es decir, no es que tú estés como destruyéndolo como nosotros ya lo cortamos, pero tiene que tener varias capas. Una forma de comprobar su efectividad es colocarlo frente a una fuente de luz y ver si logra bloquear el paso. Es decir, no cualquier tela funciona, es decir, no porque tú tengas encima una bufanda ya sirve de filtro, no es así. El de tela funciona siempre y cuando por dentro tenga filtros, si no, no sirve de nada. Bueno, según los expertos, los cubrebocas N95, KN95, los 94, bueno, son las mejores opciones. Sin embargo, ojo, no debes combinarlos con ningún otro cubrebocas, ya que puedes reducir el nivel de efectividad. Y estoy hablando de estos, usted los conoce, los 95, los 94, estos no los combinen. Combinen el quirúrgico con el de tela, si quieren, pero estos, además por su efectividad, no es necesario, ¿vale? Bueno, no hay que combinar tampoco, ¿sabe qué? Dos cubrebocas desechables, como estos que tenemos acá. No hay que combinarlos, ni tampoco dos mascarillas de tela, tampoco, ya que el ajuste será muy poco y habrá muchos huecos por donde no se filtrará el aire. Siguiente, hay que evitar cualquier tapabocas, cubrebocas, como usted le quiere decir, que incluya una válvula de exhalación. Aquí lo tienen, lo puedes tomar, aquí está, ya lo saben, estos, de verdad lo hemos dicho, les llaman los cubrebocas egoístas, porque pueden filtrar el aire, digamos que te entra a ti, pero al momento de exhalar, pues no sirve prácticamente de nada, permites que la gota de nuestra respiración se filtren y vayan hacia afuera, y entonces, si traes tú el virus, pues contagies a alguien que está a tu lado. Así que, ya saben cómo combinar, sobre todo, y retomo el primero, uno quirúrgico con uno de tela, muy bien. No, por favor, los desechables no sirven de nada, y si tienes de estos, de los N95, KN94, etc., con uno es suficiente. Ahí están las situaciones. Quiero compartirles que el hummus es de los alimentos más completos que tenemos, nos ayuda a la digestión, nos llena de minerales, proteínas, es genial. Vengan conmigo. ¿Tú tienes sangre israelita y sangre también, entonces, mexicana? Así es. Y entonces te traes las recetas de Israel para generar un hummus delicioso que tiene muchas variantes. De lo que sería la proteína de la naturaleza, el ajonjolí y el garbanzo, es una combinación que se hace por cientos, si no miles de años. Hay que probar el hummus, no le tengan miedo. Tuvimos un chef nativo de Israel que vino a explicarnos cómo hacer los productos para dar la misma experiencia que tiene la gente comiendo allá en Israel, aquí en la Ciudad de México. Cabe señalar que muchos de los ingredientes que se utilizan para el hummus vienen desde Israel. O la jina directamente traída de Israel, o el mismo satar que utilizamos en los platillos, para no dar una sustitución que dé un cambio a la base del platillo mismo. La base real de esto es el garbanzo. Necesitamos dejarlo remojando al menos un día entero y después de eso cocerlo. La cocción es lenta, a fuego muy bajo, para que dé la consistencia justa que buscamos. Toques de acidez o cítricos del jugo de limón. Y de lo más importante es la jina, que es una salsa hecha a partir de ajonjolí. Pero lo más bonito es que es esta proteína vegetal, que no nos va a engordar, que nos va a servir tanto porque tiene proteína, no tiene grasa, tiene carbohidratos. Aporta energía para todo el día. Este puede ser desayuno o comida, lo ideal es comerlo. Este toque del piñón, que es buenérrimo también. Ese es el perejil fileteado. Entonces ya con esto tenemos el más básico de nuestros hummus. Este huevo no es como cualquier huevo. ¿Cuánto tiempo tardaron en cocinarlo? Cuatro horas. Tiene cuatro horas concentrando su sabor con toques de té negro, para darle ese color y ese sabor especial. También se lo pueden poner a su hummus. Y después vamos a agregarle la berenjena frita. Cuando tú combinas todos esos sabores se vuelve algo, un plato muy completo la verdad. No grasoso, no engordante y sí proteico. Totalmente. Lo mejor es que tiene altas dosis de minerales como hierro, fósforo, potasio, calcio, magnesio, también vitamina B, niacina, ácido fólico, tiamina y riboflavina. Así realmente vas a proteger tu interior. Y algo muy importante, esto ayuda mucho al sistema muscular y nervioso. Así que si tienes ansiedad o estrés hay que comer hummus. Tienen que darse una vuelta a Avenida Tamaulipas 141 en la Condesa, arroba la hummus. Y ya así los pueden encontrar, tradición y nutrición. También agarré su cacho de pita. A ver qué tal. Sopéenle, porfa. ¡Guau! Soy Tabatajarí y me despido y que venga la alegría. No saben qué rico. ¡Gracias!